Haaland humilló a Sergio Ramos cuando su carrera empezaba, y desde ahí que el cuadro merengue puso sus ojos en el androide. Haaland brillaba con sus goles en Austria, cuando se produjo el amistoso ante el Real Madrid, donde protagonizó un duelo con Ramos. No fue un gran partido del noruego. Errático en el cabezazo, en los pases, y también en el control del balón. Incluso, Casemiro le amagó y lo dejó en vergüenza. La defensa contuvo sus intentos, y cuando pudo marcar, no pudo conectar. Pero a Sergio Ramos sí le ganó en un par de ocasiones, y en una de ellas, su potencia dejó al español en el suelo. Nada mal para un futbolista que recién empezaba a brillar, y se llevó la camiseta del zaguero para la casa. ¿Quién sabe si ahora la vestirá? El talento de Haaland hizo que el Real Madrid no quite sus ojos de él. Sus goles en el Dortmund lo pusieron en la órbita de todos, y el cuadro merengue lo quiere sí o sí. El Real Madrid tiene claro, os lo dijo en su momento, que este año, en junio, llegan, o llega, mejor dicho, Mbappé o Haaland. Frentino sabe que Haaland quiere jugar en el Real Madrid. Incluso especularon por qué el noruego puso me gusta en una publicación sobre el Santiago Bernabéu, y después borró el Madrid, el Paris Saint Germain, el Manchester City, el Barcelona. Todos quieren contar con Haaland y su potencia. El que hace el mejor ofrecimiento, se lo llevará. Pero algo que está claro, es que el noruego no dejará fácilmente al Dortmund. Porque realmente tiene un nexo muy fuerte con el club alemán, donde decidió jugar, pese a otras ofertas. Quienes han jugado con Haaland, saben que no tiene techo, por su calidad y también por su simpatía. ¿Qué es lo que es para tener un jugador como este en tu equipo? Bueno, es un privilegio. No tengo que decirte mucho sobre sus habilidades, es obvio, pero su mentalidad es genial. Él está empujando, él es joven, él no ha intentado mucho, tal vez por eso es siempre tan positivo, y piensa que puede conquistar el mundo. Él no ha tenido muchas ganas. Pero es inspirador. Eilin fue un hombre de la derecha, un hombre muy divertido cuando estaba en Molde. Siempre hacía mucho más los otros, y era un hombre muy bueno. Y en el piso, él fue un hombre increíble, un hombre, un hombre con mucha intensidad, y un hombre para el gol. Así que sabíamos que él iba a hacerlo muy bien. Si Haaland llega al Madrid, no le costará ganarse a sus compañeros, pero sí tendrá que trabajar su talento para las entrevistas. Hoy os deciste el primer jugador de la UEFA Champions League durante la historia para ganar un compuesto de la Hattricka, como te sientes ahora? Me siento muy bien. ¿Cuáles más? Te pregunté, ¿Cómo se siente? ¿Cuál es el secreto? Tiene 17 goles ahora en 9 goles. Trabajar duro. Gracias por ver el video.